tiene unas lecciones importantes para las mamás y papás que tienen hijos que están lejos de Dios o tentados por el demonio si tú quieres que la salvación de Cristo le llegue a tus hijos o hijas o aún tus nietos entonces pon atención al evangelio de hoy según San Mateo capítulo 15 y vamos a comenzar en el versículo 21 al 22 que dice en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de tiro y sidón entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar señor hijo de David ten compasión de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio vamos a tenernos ahí mira lo primero que vemos es que Jesús anda de viaje con sus discípulos a una fue de viaje a una región extranjera que se llama tiro y sidón que está en la costa en la costa del mar no más directamente al norte de Israel en otras palabras Jesús quiso tomar unas vacaciones de verano con sus discípulos y yo creo que se fue a la costa meriteriana o sea la costa al mar pero sus vacaciones fueron interrumpidas por una mujer local porque su hija estaba atormentada por un demonio dice hermanos muchos jóvenes hoy día son atormentados por demonios quizá nuestros hijos son atormentados por espíritus de adicción de drogas de alcohol de brujería espíritus de rebeldía de pandillas de violación de violencia de fornicación un montón montones de otros espíritus y lo peor es que ni saben que son manipulados por espíritus diabólicos pero esa mamá si reconocí el problema de su hija mi hija está atormentada por un demonio y esa mamá con quien fue a buscar ayuda fue con la que lee las palmas fue con el curandero fue con la bruja si o no no esa mamá fue a buscar la ayuda con quien realmente le puede ayudar que es jesús a ver por favor repitan lo que ella le dijo a jesús señor ten compasión de mí todos señor ten compasión quiero que noten que ella no dijo ten compasión de mi hija si no tengo compasión de mí que ya no aguanto a mi hija que está atormentada por un diablo y esa madre sentía el dolor por su hija señor ya no puedo ver a mi hija sufrir ya no la aguanto a esta pobre hija ten compasión de mí mira si tú has llegado a tal grado que ya no aguantas el dolor por ver a tus hijos quizá adictos a drogas o que ya te cantases de ver a tus hijos metidos en pura basura viviendo vidas que están alejadas de dios ya no aguantas el dolor de verlos sufrir así entonces tú eres como esta mujer señor ten compasión de mí ayúdame a mí que ya no aguanto esta situación pero luego jesús hizo algo que también hace con muchas personas jesús comenzó a poner a prueba la fe de esta mujer tres veces porque o más bien para qué para reforzar y fortalecer su fe mira así como un buen entrenador para que un jugador sea más fuerte el entrenador tiene que irle aumentando la resistencia para que cada vez sea más difícil y así crezcan sus músculos que crezca su habilidad así también jesús aumenta la resistencia poniéndonos pruebas de fe para que crezca nuestra habilidad espiritual para que crezca nuestra fuerza moral para que crezca nuestra humildad y nuestra fe prueba número uno versículo 23 dice jesús no le contestó una sola palabra pero los discípulos se acercaron y le rogaban atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros mira jesús se hace como que ni la escucha que feo verdad un poco feo como que ni la escucha a ver levanta la mano si alguna vez en tu vida has sentido que dios no te está escuchando a ti quien aquí ha sentido que dios no le está escuchando ya vi si hermano jesús entonces dios ha puesto tu fe a a prueba mira cuando dios no te habla y hay temporadas que no escucho nada de dios entonces a lo mejor has sentido que dios está enojado contigo por algún pecado señor hice algo mal mira es verdad si el pecado si nos separa de la intimidad con dios no puedes escuchar la voz de dios sin embargo hay veces que esa sensación de abandono alejamiento de dios no tiene nada que ver con el pecado es sólo una prueba de fe no confundan la tentación con la prueba dios nunca nos tienta el pecado eso es lo que hace el diablo pero dios si nos pone a prueba como un buen entrenador como un buen maestro lo importante es nuestra respuesta al silencio de dios hay unas personas que dicen yo ya nunca le voy a pedir a dios nada ya ni voy a ir a misa porque dios de mí ya se olvidó para qué voy a seguir orando si dios a mí no me escucha no me pone atención mira le oré pero parece que que no me contestó pero que hizo esa mujer fíjate esa mujer por amor a su hija le echó más ganas intensificó sus esfuerzos y se puso a gritarle hasta los discípulos dice y seguramente los discípulos le decían ya cállese mujer pero ella gritaba yo creo que con más ganas y finalmente los discípulos hartos de escucharla le dijeron a jesús oye señor por favor atiende a esta mujer para que se calle porque viene gritando detrás de nosotros mira hermanos aquella mujer por amor a su hija respondió haciendo dos cosas uno perseveró intensificando sus esfuerzos dos se puso a buscar la intercesión de los discípulos a tal grado que los hartó de gritarles mira así es como debemos de responder al silencio de dios perseverando intensificando tus esfuerzos y dos buscando la intercesión de otras personas especialmente los santos del cielo aunque los tengas que hartar de tus gritos y tus oraciones hazlo mira te les voy a hacer una pregunta a los hombres aquí pero no levanten la mano para que no se metan en problemas quien aquí tiene una esposa que es terca a ver no levanten la mano no levanten la mano sabes que hermanito dale gracias a dios por esa mujer dale gracias a dios por esa mujer porque quizá el amor de una mujer terca no conoce obstáculo no se rinde sigue y sigue y sigue así fue esta mamá fíjate sin embargo jesús le puso una segunda prueba más difícil prueba número dos se encuentra en el versículo 24 jesús le contestó a sus discípulos yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de israel mira las ovejas descarriadas de israel son aquellos grandes pecadores entre el pueblo judío pero esa mujer no era judía era que cananea y jesús básicamente le dijo mira yo sólo atiendo a los pecadores judíos ahorita dile a esa mujer que no claro hoy sabemos que jesús ofrece la salvación a toda persona de todo el mundo él nos envió a ser discípulos de todas las naciones pero antes de su muerte y resurrección el enfoque principal de su ministerio eran los judíos pecadores mira unos tratan de disculpar a jesús diciendo es que jesús seguramente andaba cansado de tanto trabajo andaba de vacaciones mira jesús la estaba poniendo a prueba y cómo respondió esa mujer versículo 25 dice ella se acercó entonces a jesús y postrada ante él le dijo señor ayúdame a ver todo por favor repitan después de mí señor ayúdame señor ayúdame mira quizá tú y yo nos diéramos retirado nombre ya no me escucha mejor me voy pero ella no ella le insistió y por amor de el amor de esa mujer por su hija no se rindió ella siguió luchando por su hija y ella hizo tres cosas uno se acercó a jesús aunque él ni quería escucharla dos se postró ante él o sea se hincó en la tierra ante él y tres le dijo señor ayúdame ayúdame señor queridas papás queridos papás y mamás si quieren que sus hijos realmente se acerquen a dios acérquense ustedes primero si ustedes quieren que algún día sus hijos e hijas se postren ante jesús en la duración postrense ustedes primeros de hecho el 8 de septiembre vamos a comenzar la adoración perpetua aquí en san pedro y ese es el momento perfecto jesús va a ir hasta sus casas ahí se pueden postrar ante jesús rogándole por sus hijos si quieres que dios perdone los pecados de tus hijos pídele que perdone los tuyos primero da tú el ejemplo primero o sea tienen que venir primero en cárcel con fe ante su presencia y pedirle con humildad señor ayúdame que ya no puedo ayúdame que ya no puedo y sabes que hizo jesús le dio una última prueba hasta aún más difícil prueba número tres se encuentra en el versículo 26 jesús hablándole directamente a la mujer le dice no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos imagínense parece que jesús hasta la insultó esta mujer pero no se escandalicen no se escandalicen de jesús 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 lo hizo con un propósito importante todo el que todo que se todo el que se exalte será humillado y el que se humille será exaltado mira la palabra en griego que se traduce perritos o perro es cunarion y realmente significa un perrito chiquito o sea un perrito de casa ahora jesús no estaba insultando a la mujer pero si le estaba haciendo el punto que los papás la primera obligación de los papás es darle comida a los hijos antes de pues los perritos de la casa mira yo conozco gente muchos que tratan a sus perritos como sus propios hijos mira sus perritos comen con ellos duermen con ellos viajan con ellos aman a sus perritos mira gastan mucho dinero sobre sus perritos y yo sin embargo yo creo que jesús estaba haciendo una distinción teológica importante cuando tú y yo fuimos bautizados nos convertimos en hijos e hijas amadas de de dios nos convertimos por gracia en lo que jesús es por naturaleza él es naturalmente el hijo de dios nosotros lo somos por la gracia del espíritu santo pero no toda persona humana es un hijo de dios de dios o una hija de dios si cada persona humana es una criatura amada de dios porque en jesús también murió pero sólo los bautizados que han recibido la gracia del espíritu santo son transformados en hijos o hijas de dios todas las otras personas son criaturas amadas de dios hay una distinción ahora algunas personas aman a sus perros como a sus propios hijos sin embargo pues son perros realmente no son sus hijos ellos son simplemente criaturas amadas de de dios similarmente dios ama a todas sus criaturas pero sólo los bautizados comparten su naturaleza divina de ser hijos de dios sólo los bautizados realmente pueden decir de verdad a papá a dios mi querido papá mi amado papá abba papito tenemos el mes que entra unas clases de bautismo para los adultos y también de confirmación para que se preparen todos los adultos a bautizarse o confirmarse si tú no estás bautizado si tú no estás confirmado ven a esta clase que comienza en septiembre y dios tu amado creador se convertirá en tu amado papá mira y esa mujer que le respondió a jesús se enojó con él mira desgraciado el único perro aquí eres tú le dijo así la mujer a jesús fíjate que no ella no fue ofendida y ella no respondió con indignación ella respondió con humildad increíble una humildad increíble versículo 27 le dijo es cierto señor pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos mira me impresiona su respuesta ella estaba de acuerdo con jesús estaba de acuerdo le dijo es cierto señor soy una pecadora es cierto señor soy un alcohólico es cierto señor soy adicto a la pornografía o es cierto señor soy infiel o es cierto señor soy corrupto o es cierto señor a veces actúo más como un perro que un hijo o una hija de dios pero este perrito te pide tu misericordia señor este perrito te pide solo un milagro de sobra una migajita de tu mesa mire hermanos esta mujer esa mujer no dejó que nada fuera obstáculo en su camino ni que ni su raza porque ella cananea ni el silencio de jesús ni siquiera su propio orgullo ella llegó gritando y demandando ayuda para su hija pero terminó hincada a los pies de jesús suplicando señor es cierto no tengo derecho a recibir nada de ti pero estoy dispuesto a conformarme con lo que sobre de la mesa aún una migajita de tu misericordia y la fe humilde de esta mujer impresionó tanto a jesús que le dijo mujer que grande es tu fe que so cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija su hija ni estaba ahí estaba en otro lugar ese es el poder de jesús esa mamá perseveró por una serie de pruebas y su gran fe trajo liberación y sanación a su hija ella recibió lo que buscaba recibió lo que buscaba hermanos son las oraciones humildes y persistentes de papás como ustedes que pueden traer sanación conversión y liberación a sus hijos y aún a sus nietos y al mismo tiempo su propia transformación la transformación de tu fe en una grande fe por ejemplo cuando yo era un adolescente yo estaba lejos de Dios y aunque no lo crean era un diablito bien maldiciento yo era y andaba metido en cosas malas pero mi querida mamá Ana María en paz descanse terca mujer terca se puso a rezar y rezaba y perseveraba y no se desanimaba y por muchos años ella encada ante Jesús en el santísimo orando por mí y yo creo que hasta se le pasó la mano porque me hice sacerdote es lo que ella dice pero bendito Dios por esa mujer quizá por eso estoy aquí ante ustedes hermanos yo estoy parado ante ustedes por las oraciones de mi mamá porque ella no se dio por vencida por amor a mí si tú estás dispuesto a pasar cualquier prueba de fe que el Señor decida ponerte por tus hijos por tus nietos tus familias por tu cónyuge un día Jesús también te va a responder a ti mujer que grande es tu fe hombre que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas alabado sea Jesucristo que exalta a los que se humillan y perseveran alabado sea Jesucristo que hoy te invita a ti a la mesa de sus hijos a comer no una migaja sino el verdadero pan del cielo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén